Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento porque otro motociclista muere producto de un accidente de tránsito en la SEAT 13 carretera que conduce hacia Trujillo cuando este salía de su trabajo repito, un motociclista muerto producto de un accidente de tránsito en la SEAT 13 luego de salir de trabajar mucha atención a este informe de último momento que nos amplía Óscar López Óscar, buenas noches Buenas noches, muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital noticia lamentable que ha generado mucha consternación a toda la población del policía de Tocóa y también en mi caso personal porque este joven pues Rodin era compañero en la carrera de Derecho en la Universidad acá en el municipio con él pues tuvimos la oportunidad de compartir aulas de clases en la carrera de Derecho y pues lamentablemente se registra un accidente de tránsito nos referimos a un accidente de tránsito que se desarrolló este día hace pocos minutos en la carretera TEA 13 exactamente a la altura de la comunidad de Quebradas de Arena cuando por situaciones que a este momento desconocemos pues perdió la vida producto de un accidente Rodin Tepeda Rodin pues trabajaba en una empresa aceitera de acá de este municipio él era un joven muy activo él también cursaba ya el tercer año de universidad para graduarse como abogado lamentablemente esta tarde cuando él ya salía pues de sus sabores diarias en su trabajo pues hasta el momento no conocemos detalles únicamente que hubo una alteración en el tráfico vehicular y que lamentablemente después del control de la motocicleta y que murió de manera inmediata a esta hora pues ya el cuerpo sin vida de Rodin Tepeda está siendo enviado ya pues para ser entregado a los familiares y realizar el respectivo velatorio posterior cepelio del cuerpo sin vida de este hondureño de este joven que lamentablemente pues han perdido la vida hace pocos minutos acá en la carretera sea 13 con este lamentable informe de último momento a esta hora de la tarde y sobre todo nuestra muestra de pesar a nivel personal para la familia Cepeda la abogada Bessi Cepeda que era su tía y pues una familia muy reconocida acá en el departamento si no hay consultas compañeros yo retorno con ustedes al ser principal